Remiseando Vigilón, Bombas 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 Que la bajo mi cariño y a mi cielo la ha dejado mi cariño de sus padres Que la fuerza en falta el alma cuando mis hijos me dices, para para donde trajo un padre Que la fuerza en falta el alma cuando mis hijos me dijeron que me ayudo, que me ayudo, que me ayudo y no me abrigaste Que la bajo mi cariño y a mi cielo la ha dejado mi cariño de sus padres La mi hija levantará un papá conmigo y los mamites, papá, ¿dónde está mi madre? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.